Bienvenidos a este ejercicio, súper interesante, te piden el área de la región sombreada y mira que al final son puros cuadrados que van jugando geométricamente allí, ¿de acuerdo? Mira la información que te suministran, te invito a que lo hagas por ti mismo sacando operaciones pero también puedas pensarlo sin escribir nada, ¿de acuerdo? Pausa tu video, analiza, interpreta y ya ahorita vamos a resolverlo. ¿Estás listo? ¡Empecemos! La condición que nos dan es clave, para construir el cuadrado interno siempre hay que buscar, mira como dice allí, que los cuadrados tienen sus vértices en los puntos medios de los otros cuadrados. Ahí eso es clave, eso es ley. Tú puedes tener ese dibujo, yo voy a hacer uno acá referencial, tú puedes tener ese dibujo, ese cuadrado que tienes allí y si tú te enfocas acá en los puntos medios de cada uno, vas construyendo el otro cuadrado, ¿de acuerdo? Tienes aquí otro cuadrado, suponte que este fue el que nos quedó ahí para hacer la referencia pero atención a esto, si tú buscas ahora otro cuadrado aquí interno, el hecho de que tú tengas este otro cuadrado de acá, observa por favor lo siguiente, si tú ese cuadrado grande lo partes de esta forma en cuatro pedazos, mira por favor que esta área sombreada, que es la cuarta parte del cuadrado externo, equivale al área de este cuadrado nuevo que está aquí en la mitad. Si tú agarras este cuadrado y lo subes hasta acá, equivale su área, es decir que lo que está en azul y lo que está en rojo son equivalentes. Por lo tanto, cuando tú construyes cuadrados con los puntos medios, el primero que te consigues es la cuarta parte del grande. Ahora, si le haces zoom a la imagen, adentro de este ocurre lo mismo, para tener un tercer cuadrado chiquitico acá adentro, que al final es el área sombreada que nosotros estamos buscando. Esta área sombreada que está acá, aplicando el mismo análisis, eso que está en negro aquí, que es la que buscamos allá, equivale a la cuarta parte del cuadrado que está acá. Es decir que para poder llegar del grande a este mediano es dividir entre 4. De ese mediano a este pequeño es volver a dividir entre 4. El área sombreada del grande sería 64 centímetros cuadrados porque es 8 por 8. ¿Sí o no? Quiere decir que si el grande es 64 centímetros cuadrados, cuando tú lo divides entre 4, te da el área de este, que sería igual a 16 centímetros cuadrados. Si el área de este es 16 centímetros cuadrados, el del pequeñito sería la cuarta parte, es decir, dividir entre 4. Por lo tanto, este sería 4 centímetros cuadrados. Es una forma de pensarlo, de analizarlo, sin necesidad de irse a fórmulas y a expresiones que son ahí un poquito abstractas. Una forma de trabajarlo a nivel aritmético es decir lo siguiente. Esta distancia de aquí a aquí serían 4 centímetros. Si todo es 8, ese es 4. Y de acá a acá también es 4 centímetros. Conclusión, si este es 4 y este es 4, ahí tú puedes pensar que tienes un triángulo que mide 4 y 4 y la diagonal es 4 raíz de 2. Ya lo hemos trabajado previamente en triángulos que se comportan de esta forma. Si esto es 4 raíz de 2, esta diagonal también es 4 raíz de 2. Por lo tanto, tú puedes saber cuánto mide este lado de acá. Entonces mira que para ese triángulo, esta distancia es 2 raíz de 2, esta distancia es 2 raíz de 2 y tú puedes sacar este otro espacio. Entonces en ese cuadradito que tú ves allí, si esto es 2 raíz de 2 y esto es 2 raíz de 2, la diagonal de ese triángulo es 2 raíz de 2 por raíz de 2. Entonces mira, 2 raíz de 2, cuando lo multiplica por raíz de 2, recuerda que la diagonal, en ese caso la hipotenusa de ese triángulo, es el lado multiplicado por raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2, por 2 daría 4. Entonces mira que aquí te estoy demostrando que esta distancia de aquí a aquí mide 4 unidades. Es que tiene todo el centro del mundo porque si esto es 4, este es 4 aquí. Y lo mismo va a pasar con que si este es 4, si este es 4, este también, y el de aquí va a ser la mitad que sería 2. Y 2 por 2 daría 4 centímetros cuadrados. Entonces es una forma de pensarlo, de analizarlo, si te quieres ir por acá. La idea no sería esa, ¿cierto? La idea es irse a la directa. Entonces básicamente el análisis geométrico espacial de lo que está pasando allí te permite tener una conclusión mucho más sólida. ¿De acuerdo? Nos vemos en un siguiente ejercicio. Chao.